Doctor Ángel Valderas Puga, con tu opinión acerca de estas declaraciones del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que dice que no sabe qué es la 4T, no sabe qué responder cuando le preguntan, y dice que México está siendo gobernado con improvisaciones y ocurrencias. Después del análisis que hacías del tema de Pemex y del petróleo, pues, híjole, te escucho, doctor. Híjole, Vicente, me la pones bien difícil, porque pues yo también soy ingeniero, soy matemático, estoy acostumbrado a ser duro, concreto, y pues mira, me voy a sonar muy duro, pero pues yo le diría al ingeniero Cárdenas, pues que si no sabe qué es la 4T, se acerque a uno de los tantos cursos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Donde desde principios de 2019 hemos dado una serie de pláticas y de cursos sobre la 4T. Yo mismo he dado pláticas y seminarios sobre el tema. Que se acerque al Instituto Nacional de Formación Política. Y mira, le recomiendo también que se acerque a la brigada para leer en libertad. Los libros están bien baratos ahí y que se lea el libro de Armando Bartra un año ya y la cuarta va también para que tenga otra versión de lo que significa la 4T. Pues mira, lo dijo Renata, pues se debería de haber retirado hace mucho tiempo. El hablar de ocurrencias o improvisaciones implica lo que yo siempre he dicho de la derecha, gente que ha vivido en Timbuktu o Marte. Yo fui de los que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Yo fui de los que salió a dar la batalla en contra del fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari. Mi familia y yo apoyamos con todo al ingeniero Cárdenas. Y oye, Vicente, Renata, si todavía anda por ahí, el ingeniero Cárdenas debería de saber que hay un hilo conductor muy claro desde 1988 al momento actual 2022. Me sorprende que se hable de ocurrencias e improvisaciones porque eso implica o que no leyó o que lo leyó, pero ya se le olvidó el plan alternativo de nación que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador desde el lejano 2005. Desde hace 17 años estaba el plan alternativo de nación con el que Andrés Manuel compitió para la presidencia de la República de 2006. Con el mismo espíritu fue su programa de gobierno para 2012 con el fraude electoral de Peña Nieto y con el mismo espíritu para 2018. Mira, ahí la dejamos, creo que ya dije cosas bastante fuertes. Como ya sé que me vas a preguntar, mis redes sociales, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y ahí estamos colaborando con varios medios y donde se abre espacio, tratando como siempre, Vicente, elevar la calidad del debate. Claro que sí. Y vaya que si lo haces aquí en Sin Censura, querido Ángel Valderas Puga. Te mando un abrazo. Gracias por estar siempre al pendiente y con tu generosidad aportando a Sin Censura. Gracias también a Renata Turrén. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo en estos espacios libres, libres como el viento. Gracias.